Bueno, hay que escuchar la música, ¿está bien? ¿Está bien? No hay chingados, no estoy bien. Yo la lloradora, no estoy bien. Escucho la charla. ¿No lo has montado? Es una música, no pasa nada. Pues no, despelle, porque tocas... Igual tocadita, lo despelle cuando arranca el video, que sea así. No. Pero no, lo que voy a dejar, lo que voy a presentar en este día, si, la miranda es genial, y ya me lo voy a ver, voy a dejar que la monta de... y ya me lo voy a mostrar de ello. La monta de chingeles, porque es un cabaño. Si, yo te la monto, voy a dejar que hay, van a descargar, es solo una vez que hay ni de la pobreza. Vale. La monta de chingeles, la monta de chingeles, que es como deja la monta de chingeles, y la monta de chingeles, Gracias por ver el video 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 Gracias ¿Está lloviendo? No Buenas noches Gracias por ver el video 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 Las casas culturales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, tenemos Gracias por ver el video 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 Yo llevo alrededor de unos 4 o 5 años trabajando sobre el tema de movilidad no motorizada y pues me entiende mucho el tema de lo que es el asunto de la sustentabilidad. Como bien hablaba Diego, en algún ejercicio que estuvimos haciendo con una fundación y en un proceso pues investigativo para un proyecto de seguridad vial encontramos que hay elementos que no se tienen en cuenta a la hora de diseñar las ciudades y a la hora de implementar estrategias de seguridad vial para que se reduzcan los conflictos. Eso pues dentro del marco de la movilidad no motorizada como un elemento pues de desarrollo de seguridad vial digamos que hay muchas variables complejas que las podemos inspirar. Entonces encontramos algo, un ejercicio de un señor de apellido Jao que creó una herramienta que se llama la matriz de Jao y empezó a vincular elementos del factor humano y cómo las actitudes y el imaginario del sujeto como actor vial empiezan a impactar directamente en el modo como habitamos las ciudades de la movilidad específicamente. Entonces empezamos como a problemizar en esto y encontramos varios antropólogos que trabajan en este tema y Pablo Wright, un argentino que fundó una escuela que se llama Antropología Vial y empezó a trabajar eso. Empezó a decir por qué las actitudes de las personas eran esos conflictos, tan sencillo como el del carro que aparece un ciclista y lo quiere estripar, atropellar simplemente porque lo asustó. Entonces empezamos a mirar eso, cómo la seguridad vial empezó a verse más mediada por el asunto de esas sensaciones del sujeto más que el asunto de lo que muchos alegan que es que la seguridad vial se logra a través del diseño. Digamos que fue como la inicial crítica basado en muchos de los espacios donde se ha discutido el asunto de la movilidad no motorizada básicamente lo que exigen y lo que demandan los colectivos, muchos de estas instituciones que apelan por esa necesidad es que se necesitan simplemente ciclorrutas o se necesitan andenes y hay unos manuales que determinan cómo debe ser para que sea saludable pero volvemos a lo mismo ese era básicamente el planteamiento del problema y es cómo el sujeto se apropia de esos elementos de su cuidado cómo se apropia de la condición de que debe ser yo debo tener como unos límites no solamente por la norma sino por la norma sino por la norma tan sencillo como hace un tiempo iba yo cruzando un semáforo peatonal y un sujeto quería pasar por el semáforo rojo yo le dije pero hey, es que estoy en... yo llevo el camino, ¿no? y el señor se quería bajar a golpearme ¿es verdad? sí, en serio entonces fue... bueno entonces lo que vos hablabas, Diego por ejemplo, del tema de los tiempos cómo el estrés de la ciudad me está llevando a... a extralimitarme en el respeto por el otro en el respeto a la vida realmente en el respeto al espacio del otro en el respeto de la vida de la vida y de la vía, ¿cierto? eso genera unos grandes conflictos y ahí nos estamos yendo a que conclusión pues como y retomando las palabras de Diego es que no se está teniendo en cuenta el sujeto y todos los sentires del sujeto en su rol como actor vial no se está teniendo en cuenta los sentires del otro porque es que yo voy tan metido en lo mío que... si no... que ni siquiera me había ese permiso bueno, eso como problema pero yo lo hablo más como desde los programas y las estrategias que se han desarrollado para poder hacer más amigable todos estos problemas y nunca se contemplan bueno, realmente eso se ve en muchos espacios pues es... es como si habláramos de... del desarrollo del país y mucha gente te va a decir es que el asunto es que no hay educación, ¿cierto? y la educación lo que hace es transformar las mentes de los ciudadanos y básicamente aquí estamos viendo un reflejo de lo mismo el asunto es que digamos que es un... es un... un mal equilibrio o sea, no se está compensando el crecimiento de la ciudad todo... la afectación de la calidad de vida de los ciudadanos con lo que hay detrás del asunto de la seguridad vial y de esos conflictos entre actores viales eso es algo que no se está trabajando no se está atendiendo y va a generar un gran problema por ejemplo, si lo vemos en una perspectiva a largo plazo vamos a encontrar que la ciudad está promoviendo mucho la movilidad no motorizada que sería en este caso bicicletas y pedatones pues sabemos que la caminata tiene un gran peso pues en el tema de los desplazamientos diarios pero a esos actores no se les educa o sea, vos como caminante cuando te enseñaron a que ey, pilas con el semáforo uno lo aprende por experiencia, ¿cierto? o en la casa del niño le dicen bueno, usted cruza de la mano y fíjese a ambos lados pero nunca te dijeron es que hay un semáforo, hay un acero listo pero también al conductor pues vos te pones a mirar y la cebra no le importa y por norma si hay una cebra pues tienes que ceder el paso al pedatón entonces mira que son elementos muy sencillos que no se cumplen pero que están más desde cómo yo pienso en el otro yo me pongo en los zapatos del otro el otro puede que tenga mucho afán o tal vez no lo tenga pero es que hay un momento para cada cosa y eso son ejemplos que se repiten en cualquier esquina de la ciudad lo vas a ver entonces la pregunta es cómo la obviamente es un poco pues trasciende otros problemas pero cómo la norma no se cumple basado en que el sujeto pues no se está reforzando digamos de valores ciudadanos ¿cierto? es básicamente pues como lo que lo que hemos hecho hasta el momento no sé si me ha entendido que básicamente pues ha tocado que la ciudad simplemente medidas restrictivas la fotomulta por ejemplo ya ha generado más problemas pero es que hay situaciones por ejemplo que la fotomulta ni siquiera alcanza o sea por más que pongas fotomultas cada metro es muy difícil que el señor deje de cruzarse no sí que el señor del bus deje de irse hasta la cebra es como y para no ir muy lejos no es siquiera un tema de mala actitud o de intención o iba yo en mi bici normal por una vía doble sentido yo iba y iba pues por en el sentido que me correspondía y venía un carro por el sentido contrario teniendo el otro sentido muy despacio se iba a parquear en el costado pues que no le correspondía entonces yo ni me corrí ni hice nada pero si le hice como hey se tomó el trabajo de bajar la ventanilla y decirme ay es que me quiero parquear aquí porque es que aquí es mi casa o sea pues es un tema realmente como de una inconsciencia súper absurda yo como que a mi papá fue secretario de tránsito y yo le pregunté algún día como cuál es el problema más grave de la movilidad así que él había visto en esa experiencia yo que el egoísmo eso iba a decir yo exactamente que lo que desmejora toda la movilidad de la ciudad el problema más grave que hay es el egoísmo y lo otro que quería decir es que escuchando yo tengo una doble como un doble pensamiento en la cabeza con respecto a los semáforos y estos asuntos y de que el peatón se le tenga que educar para el semáforo porque el semáforo nace por el carro en primer lugar pues que es el que es peligroso pero además ese discurso a veces también puede llevar a que a que si uno no pasa por el semáforo entonces como que está o sea es culpa tuya entonces como hay como un asunto digamos que a lo que iba con el tema es ponerse en los zapatos del otro básicamente la pregunta acerca del peatón y ese tema del semáforo es primero al peatón también hay que darle unas herramientas y al ciclista hay que darle unas herramientas pero no solamente a ellos cuando también se le ha dicho al conductor del vehículo que sea mira es que el peatón es un gastado para ellos el peatón es un atravesado pero ahora con este con la nueva con la experiencia de la bicicleta de un vehículo de un vehículo de un vehículo cuando se les ha dicho a que no se le ha dado con ellos entonces yo recuerdo las experiencias como cuando ves con la vida resulta que las autoridades está al lado y que alega porque es que ellos están los estudios y pues que yo también tengo el derecho ¿cierto? entonces al conductor también hay que darle las herramientas donde digas que es que hay unos actores que están creciendo y están ocupando también un espacio en la vida y vos no los estás dando cuenta entonces mira que es que es como un avalanche un efecto donde uno realmente se va volviendo el tema entonces la gente muchos aprendemos basado pues por ese principio de la adaptación que tenemos pero la institucionalidad no le brinda herramientas a la ciudadanía para que aborde eso o si lo ha hecho se quedan cortas entonces yo siempre termino dándome cuenta que esto es un problema sistémico el egoísmo parte de la individualidad o sea hubo un momento en la historia en que se empezó a no se empezó a considerar al ser humano como un ser humano sino como un individuo entonces estamos retomando unos 200 años atrás donde dicen es que el sujeto tiene que empezar a desolverse por si solo todo el espacio es que esto es un sector de las inserubentes que se están durando pero empezamos a comenzar ahí hace un en ese ejercicio estuvimos revisando la estrategia de la estrategia de la estrategia de la estrategia de y nos dimos cuenta de algo de un charro y fue que los el discurso estaba enfocado en que peatón y ciclistas pilas que esté bien el carro pilas que es que el carro sigue siendo un rey cuando la política pública en medellín ya se transformó y tenemos el discurso de la pirámide invertida y bueno porque ellos su discurso están manejando algo están contradictorios y siguen considerando el vehículo del rey entonces es eso es como ponerse los zapatos porque toda la economía está volcada y no está ahí porque uno puede decir el peatón es red pero la economía no está en el peatón esa es la contradicción del componente digamos del principio de sostenibilidad de las políticas públicas como lo que pasó el año pasado cuando llegaron la emergencia por la alcaldía de la la primera vez no sé si recuerdan que la alcaldía declaró vía sin carro y se supone que iba a estar durante todo el fin de semana de modo que bajara pues los niveles de material particulado no alcanzó y no fue capaz con la presión claro hubo unos elementos de presión muy fuertes que no escuché pues penalco fue uno de esos grandes gremios que le dijo no por eso usted está impactando en el comercio y es lo que siempre se alega cuando se va a peatronar y caluradía cuando se debería aceptar cosas por el estilo cierto pero entonces que hacer digamos que eso es lo que uno se pregunta es una pregunta muy difícil pero pero hoy justamente estaba viendo uno que se llama esta mano el vocalista de Café Tacuba lo encontré por ahí investigando sobre el tema sobre la bicicleta como elemento de bocetizador y hablaba de es que es como una revolución pacífica como lo del hecho accidente de la revolución de la puchara técnicamente los virus rarios nos hemos ido tomando la ciudad y hemos ido ganando espacio cierto esto ha hecho que se mueva el estado aumentando políticas como la 18-11 como los pedotes que ya aumentan el hecho de red ciclista y red que hay entonces hay que aprovechar esto y hay que seguir trabajando en esa misma línea los resultados hasta ahora no son tan tan vicientes pues nada más la de un resultado por lo menos de los usuarios muy bajo para lo que se esperaba pero mira que se han logrado el año pasado pues se publicó hace un mes y hace cinco años seguíamos en el mismo 1% más o menos cierto si porque bueno esa encuesta la hacen cada seis cinco años y no estoy mal en el cual se estudia toda el área metropolitana para saber cuántos viajes se hacen al día y esta encuesta reveló que diariamente se hacen seis millones ochocientos mil viajes de esos seis millones no recuerdo el porcentaje el 26% lo hacen peatones a pie que son más o menos un millón doscientas mil personas o un millón doscientos mil viajes perdón hacen diariamente en la ciudad y en bicicleta es de 61 mil y usted pasa eso a una estadística que es el uno por ciento y hace cinco años la cifra era de bueno el porcentaje era el mismo era el mismo pero digamos que obviamente la estadística tiene una consideración es que dependiendo de donde la vives en medellín específicamente hubo cifras que hablaban del 10% porque en medellín si se ve en otros municipios la cosa es mucho más floja obviamente medellín pesa más lo que pruebe la muestra pero si analizáramos medellín específicamente eso se va a ver un incremento digamos que porque es importante ese dato porque se planteó que a 2030 en medellín tenga al menos el 10% de los viajes que se realicen en inglés y obviamente con la tasa de crecimiento de la ciudad en el 1.6 pues la cosa va a terminar siendo muchísima gente estamos hablando de 600 mil 600 mil viajes que deberían estar haciendo pues si medellín sigue creciendo así que hay que tener en cuenta no teóricamente serían 800 mil 850 1.3 por 10 años sería el 3% más o menos 800 mil viajes 800 mil personas en bicleta teóricamente en fin aquí tenemos como el asunto bueno y por lo menos desde lo que se está haciendo ahorita desde el municipio pues yo no voy a hablar como municipio pero si me parece interesante decirlo y es que hay un principio importante en el tema de la red de circunstancias que se está haciendo y es la productividad que la publica un modelo de ciudad diferente digamos eso como elemento para el tema del crecimiento y de volumen o sea que terminamos viendo que siguen habiendo políticas que dicen que sin la lo cual está muy bien pero de la mano tiene que haber un trabajo de la y es como que la manera de la participación de la articulación de lo que están planteando respecto a la estructura y lo que están planteando respecto a la conscientización ciudadana pues no realmente realmente no es una tarea que se esté logrando en definitiva yo no sé si ustedes escucharon alguna vez el concepto de los bicinases no bicinases no si eso a mi me ofendió mucho porque me dijeron ah yo le dije a una compañera del trabajo y le dije no a mi me gusta mucho mover un biciclet y ella me dijo ah usted es uno de esos bicinases bueno me quedé con la intriga y resulta que los bicinases son el resultado de los primeros ejercicios de la llamada globalmente masa crítica o la cicliada y cosas semejantes en la ciudad y no sé si ustedes empezaron a darse cuenta que lo vieron en algún asistieron a alguna cicliada que los chicos que acompañaban ese recorrido paraban en el tráfico para que cruza todo esa corte pero eso pasó una actitud agresiva y cualquier vehículo que trate de pasarse o haga una maniobra indebida lo cual está mal hecho pero la reacción de ellos siempre fue agresiva entonces empezaron a clasificar a estos sujetos como bicinases donde en cualquier situación de conflicto el de la bicicleta siempre estaba alegando que era dueño de la vía o sea es cierto que el ciclista es más sensible entonces esto es la carrocería el cuerpo es tu carrocería pero no es el hecho de que tienes el derecho por encima de todo el mundo entonces ahí entro ese conflicto pues ahí es lo único que me molestaba porque ellos pasaron varias veces al lado de mi casa y hacían más bulla que esa calle en Tango es cuando pasaba todo ese combo eran como 20 minutos que uno fue puta y los piticos respire espere porque es que pitan gritan o sea se volvía más estorboso que el mismo Tango que se hace pero independientemente de lo estorboso que pueda ser Andriu yo creo pues yo soy biciusuaria y siempre procuro moverme en bici y el 85% de mis viajes los hago en bici pero también lo he manifestado de manera clara y abierta y es que las masas críticas y ese tipo de actividades independientemente de que generen una apropiación efectiva ultra efectiva del territorio es un ejercicio muy violento con el otro ciudadano no importa si sos si si en el ejercicio del otro ciudadano sos un conductor o sos un peatón o simplemente sos un ciudadano desprevenido en tu casa rascándote la panza y comiendo crispeta es una niña de viejitos y esos viejitos todos exacto entonces pues es como lo que estamos tratando es de cuidarnos entre todos de protegernos de que la onda sea más amable con y entre nosotros no no tienes que hacerlo de esa manera tan agresiva es hasta peligroso incluso cuando uno va ahí que no lleva al mismo ritmo que los otros se cae uno y eso es un efecto dominó pero igual también es un tiene un pues también no trae sentimientos encontrados pues puede ser bueno que suceda pues porque también es que la gente se dé cuenta de eso pues también llama la atención claro en ese es también una protesta pues es una marcha digamos es supremamente válida pero eso no la hace menos agresiva es que lo volvieron costumbre eso ya molesta yo por ejemplo tuve una época cuando andaba mucho en carro yo decía es miércoles ahí sí claro yo me tomo al trabajo de mirar el mapa para saber por dónde no pasar porque es y está bien uno de los temas de ahí es la interpretación supone pues que esos ejercicios sirven como respuesta resiliente a la necesidad de tener ciudades sostenibles de que el actor vial aparezca como una alternativa y es una invitación pero también tiene fallos inclusive la huya pues se contamina y realmente se vuelve pasivo con respecto al derecho a la vía del otro es que finalmente ese espacio duele es decir que ellos creen que tienen su verdad absoluta y se toman el espacio y entonces me impongo sobre el otro entonces volvemos a lo mismo es yo desde cuando me creo dueño del espacio o el señor que se parqueó ahí porque es que hay que dar la casa en los ejercicios una señora supremamente simpática además en los ejercicios que nosotros hacemos como biocósticos sociales para obras como ciclón o andenes hacemos recorrido por el tramo que se pretende intervenir y siempre nos encontramos parqueo irregular que eso es otro tema lejos de la ciudad genera una gran conexión resulta que cuando vos vas y le preguntas al dueño el vehículo porque lo puso ahí le puso las veces que eso es parqueo irregular es que esa es la acera de mi casa entonces ellos consideran que si consideran que es que ese pedacito de espacio público es de él y entonces pido pago impuestos yo lo puedo dejar ahí y no es así el espacio público no tiene dueños el espacio público es de todos y lo que está fuera de tu casa lo puede usar el que viene del otro lado de la ciudad sin problema y eso es un asunto que también tiene que empezar a trabajarse y la consideración del derecho al espacio público el derecho a la ciudad como es que la ciudad es de todos entonces yo también tengo que respetar o tener en cuenta que mis actos están por encima del otro como cuando voy en el carro o voy en la bici y se ha ido convicto porque quien tiene derecho a la vía o quien tiene derecho a el andeno pero nadie ha tenido en cuenta que es que el andeno es el peatón ¿cuántas veces no vamos caminando y nos encontramos una carneta gigante dos veces no y entonces me tocó bajar por ejemplo la Secretaría de Espacio Público hace el ejercicio pero con ventas informales y con dispositivos que estorman el espacio público especialmente en la ciudad pero con el que parqueó ah no es que es el equipo de movilidad entonces tampoco tiene una responsabilidad el asunto es como nosotros vamos evolucionando a adaptarnos a esas nuevas condiciones y se tiran la pelota es que como el carro está en el andeno y es de movilidad pues es que el andeno ¿quién regula está en el andeno? a ver pero no hay regulación de los parqueaderos por ejemplo claro es que yo he visto unas cosas como esta por mi casa hay un local así y es solo para clientes una nación en un muro y el parqueadero la línea amarilla que divide los dos parqueadores porque son dos va del muro hasta acá hasta el borde del andeno si pero esta es la distancia o sea no cabe ni medio carro y ahí sigue la seda impresionante y pues si eso dice parqueadero privado solo para clientes tatatá todo y nunca hay paso porque hay parqueada como que el dueño del parque nunca hay paso en esa acera nunca jamás es que es el hecho de como me apropio de lo que no es mío y eso no tiene responsabilidad en la secundación pues realmente la secretaria de movilidad es la que debería hacer eso es que lo triste del asunto es que sabemos que las entidades responden a como a lo que está de moda ¿no? y de la administración pasada en su último año definió que era importante tener 20 agentes del tránsito en su pleno para que en su pleno 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 primero al principio yo era muy grabado si no se la pasaba en el cerro en el cerro el volador durmiendo pero si hubo un ejemplo bacano porque ya aún no encuentras tanto vehículo parqueado en la secundación y eso si tiene una responsabilidad pero no en la derecha no y todavía está sí todavía está durmiendo en el cerro más o menos pero pero se ha logrado resultar ahorita nos pasó algo muy me pareció muy interesante cuando veníamos para acá en la corrieta de San Juan con un en el barrio cruzándose la otra ruta había un agente de tránsito facilitando el tráfico y cabrio adelante y me fue el primer agente de tránsito que yo vi que era al ciclista para que yo venga a liberar hasta el carro porque una vez en la trayectoria me pasó yo iba y el tipo simplemente paró el carro lo hacen con los peatones también eso es sí o sea se está bien yo les había dicho también bueno no lo hacen no me ha tocado decirles como hey parce pero o sea porque cambia la 10 por ejemplo yo camino mucho por ahí como que se hace el trancón entonces ya el semáforo peatonal no existe porque ya empiezan a pintar y a mandar los carros y matan el semáforo peatonal pero hay algo que yo quiero rescatar y es que ya sabemos a dónde cuáles son los ideales cierto el control del espacio público un elemento de trabajar más al sujeto por el asunto como ese civismo no como el metro que es que se vuelve más como una cuanta sino más como yo como sujeto cómo puedo habitar la ciudad mejor y qué es lo que hay en el momento en el momento hay iniciativas y hay procesos que se están adelantando primero hay que tener en cuenta que venimos de una dinámica diferente o sea estamos rompiendo el esquema de ciudad de los años 60 y el correcto del vehículo que fue la apertura económica de Gaby en el 90 entonces eso generó que el carro sea el rey antes casi no había sido un carro pero entonces llegamos a un punto de transición entonces lo que quiero decir es la transición para llegar a esa ciudad que puede ser mucho mejor pues se va a tomar un tiempo y no es de gratis que los planes programas y proyectos que se estén en el centro estén planteados a un 30 independientemente de los objetivos del desarrollo sostenible y demás las ciudades igual están en una constante transformación entonces por ejemplo hoy en día vos no hablas de culturas urbanas hoy en día vos no hablas del metalero del moquero que se parchaban en la playa y que se se encontraban y vinaban a pelear pero hoy en día vos ya no hablas de él entonces son elementos en el jambére en la calle ¿cómo? en el jambére ah ya no puede ir borrachón ya no puede ir caminando por ahí borrachón velear pero obviamente antes de eso o los tropeles que se armaban con los jambéretos del parque del poblado o sea todo ese tipo de manifestaciones ya se rompieron y qué pasó ahí resulta que llevamos 28 años en un proceso de apertura de globalización donde entonces ya vos tienes acceso a otros visitos del mundo y te permite adaptar al otro entonces mira que si se puede ponerte los ojos del otro lo que pasa es que no los ojos o sea estoy hablando como de elementos que pueden dar pie a eso entonces la transición es un proceso yo con eso de la transición yo me acordaba de los casapichurias que cogía a los ciudadanos haciendo cosas y los ponía en ridículo en televisión yo no sé por qué quitaron eso porque eso lo demandaron hubo una demanda que por dignidad no sé una cosa así pues yo no recuerdo pero eso fue muy efectivo al igual que pasó con las estrellas pues cuando el tema accidentalidad la dignidad esa era por dignidad lo de casapichurria era como por respeto unas cosas así como si las estrellas lo quitaron por eso o a la memoria del muerto la gente se descharra yo ni la de las bicicletas plancastoria no si se hace muy esporádico pero si se sigue haciendo cuando son aquí hay varias cuando son puntos muy críticos y ahí se hace como una actividad como tal hace un año se hizo uno ahí en ferrocarril con San Juan en la cicloruta de Palacia aquí abajo también hay otra ¿dónde? antes de llegar a San Juan hay una bicicleta ahí blanca sobre todo en las vegas hay otra creo que en la Eurelia hay otra ahí en la 33 con la avenida del Poblado también hay una igual ah ya sé ya sé cuál es sí sí que se ha colgado a mí de estos temas siempre de movilidad siempre es como yo me he tirado ya más para la bicicleta y todo esto hay un libro de Tonucci se llama La ciudad de los niños La ciudad de los niños y es como eso es como el principio que yo creo que hay porque la propuesta que a mí me ha parecido como más válida y es como que porque la ciudad sobre todo la bicicleta es un tema también en esta ciudad todavía que es un tema el joven de mediana edad fuerte o sea ni para un peladito ni para alguien de edad es viable yo creo una buena movilidad en bicicleta que es como es como que lo que me gustó mucho de ese libro es esa postura de que allá es donde uno debería llegar pensar cuando se hacen los desarrollos y cuando se hace todo es pensar en que los que están por fuera de ese rango de edad pues se puedan movilizar en esos de hecho la propuesta expresa que hace en su libro es que las ciudades debieran estar diseñadas específica y particularmente para los niños y para los ancianos que si ellos pueden habitarla de manera libre todos podríamos habitarla de manera libre y ¿qué pasa en la cena con esos carros y esas viejitas dándole vuelta al carro? no, es que qué bueno que lo traes como a colación porque es uno de los referentes que yo pues que yo he empleado yo también soy supremamente pro peatón incluso como viciusuaria digo ey, muentico es que el peatón es el peatón o sea ese cuentico del rey peatón es eso el rey peatón ¿por qué? porque todos sostentamos esa figura así de simple ah, que es que vas en carro eso no es problema mío pues vos sos el que va en carro yo voy caminando y yo tengo digamos que un derecho equivalente al tuyo pero es que te vas tomando como 25 más que yo además de derechos entonces ese libro es muy claro es absolutamente pedagógico y es yo creo que cualquiera que hable no solo de movilidad sino de de ciudad no de ciudad de ciudad desde el derecho desde la planeación desde lo práctico yo lo tengo te lo puedo prestar es ese o sea te digo no hay bovio no hay nadie de esa gente que lo defina con la precisión y la claridad que lo hacen todos los niños a mí se me está ocurriendo pues a partir de los niños como uno sacaría una campaña como ver el tema del peatón o del ciclista o del buen conductor o del buen transportador o del transporte público que nos vuelva todos equivalentes pero yo me pongo a pensar listo una campaña para el carro es como si Hyundai patrocinar algo algo para el peatón es como si eso era ofreciendo los tenis no hay una que sea como horizontal para poder generar como una una igualdad pues en el tema de movilidad porque ya es todo está muy permeado por lo económico y uno que se va a poner como a o el tema de globalización pero los los municipios tienen un presupuesto para ese tipo de cosas no es mucho pero el asunto es más que o sea se han pensado compañías muy geniales que a mi que me viene ahorita a la mente la de inteligencia vial el argumento era es que eres un actor fial o estás en el cargo en algún momento de los peatones o sea tienes diferentes roles pero el asunto y no es de que porque vas en el cargo vas más seguro tienes más derechos sino que es que hay que tener cuidado ¿cierto? es como hay que convivir con los demás y respetar el derecho del otro pero el problema real es la continuidad resulta que cuando uno hace procesos de transformación de imaginarios sociales para modificar conductas cambiar actos negativos de los grupos sociales se hacen campañas pedagógicas donde se muestra a través del juego a través de cosas muy gráficas cuáles son los efectos negativos de esos actos eso está bien lo que vos decís puede ser una opción pero el asunto no es quién lo patrocina el asunto no es cómo les llegó no solamente cómo les llegó a un ciudadano sino cuánto tiempo yo puedo generar esa recordación porque es que muchas son de y lo hemos visto por ejemplo lo que hace poco hizo movilidad humana con estos semáforos animados que son animados pusieron a un sujeto un artista a que hiciera un performance allí y digamos generar esa recordación en los pocos usuarios que pasaron ese día entonces resulta que es que hacen una intervención un día y tocaste el 0.001% de la población que cruza por ahí en un año así me hago entender entonces el asunto es el tiempo cuánto tiempo vos tenés que insistir en un proceso de transformación para que genere un cambio no es un día no es una semana no es un mes un año de pronto todavía le falta y fue un gran ejemplo hay que decirlo el metro el metro aprovechó todos sus grandes retrasos muchos retrasos y siguieron haciendo el trabajo de socialización le hicieron mucha fuerza en los colegios a mi no me tocó porque yo no creciente allí pero a todos los campos les tocó campañas Arturito no era Arturito pero si vos te das cuenta mucha gente lo reconoce y mucha gente sin pensarlo tiene en su imaginario eso que en este momento está fallando es por las densidades que estamos manejando y que ya la gente no se soporta mucho y hay pues que reforzarlo pero mira que se logra entonces es eso es más desde que desde que la iniciativa tenga el tiempo suficiente puede generar cambio ese es el punto y yo te lo pregunto ¿cuál es la meta que se quiere con el tema de la bicicleta? hay un plan metropolitano hay un ideal de movilidad plan metropolitano de la bicicleta pues ¿qué queremos con eso? ¿a qué se apunta con ese momento? bueno ¿es un número de personas que no dicen bicicleta bueno eso es como un indicador pues como medianamente ambicioso sí cuando hablamos del 10% de mundiales pero ¿por qué se está insistiendo en esto? resulta que desde los objetivos del milenio por allá en el 2000 empezaron a hablar de que tenemos que ser más sostenibles pero entonces ahí hay que entrar en el concepto de sostenibilidad mucha gente dice que sea autosuficiente pero tiene elemento social, económico y ambiental entonces lo que se notó fue que el 60% de la población mundial vive en las ciudades con unas frustraciones muy fuertes y a mayor cantidad de personas pues es más difícil vivir en la ciudad entonces ese incremento hace que la calidad de vida se pierda y más por la tasa de la ocupación de los carros entonces empieza que el carro es el rey pero entonces el carro con mucha gente genera congestión y la congestión también afecta el PIB de las ciudades entonces se encontró que la bicicleta era una herramienta para mejorar la calidad de vida de las ciudades como tal pero no con el hecho de que no con el hecho de que bueno si le ahorra el estado pero también te ahorra tiene un favor dentro de los estudios de movilidad que se han hecho se encontró que para este último nuestro origen destino el desplazamiento promedio son 36 minutos promedio y muchas veces es que la mayoría depende del carro ¿cierto? pero si vos vas en bicicleta vos tienes un montón de beneficios y si eso se vuelve masivo pues entonces la calidad de vida va a mejorar no solamente para nosotros porque se reduce la contaminación porque el estado va a tener que invertir menos dinero en mitigar la contaminación o la contaminación o ni siquiera eso o las enfermedades reducidas por el mal ambiente cosas como eso entonces mira que eso va detonando otros beneficios alrededor obviamente el 10% pues no es no pesa mucho pero si genera coincidencia pero en el diseño de ciudad no es solamente lo que se plantea que sea el 10% de viaje sino que en bicicleta sino continuar creciendo el de los peatones y el transporte público que no se baja obviamente se vuelve una visión muy eurocentrista pero digamos que como dice un amigo tropicalizando pero puede llegar hasta cierto punto y puede ser muy beneficioso pues obviamente ya se sabe que la gran mayoría de las elecciones se generaban porque si tú nos bajas obviamente tú te hubieras estado con el gran básicamente es que no pero no creabas es que no no es solo como como es la proyección de ciudad sino que cuando vos empezás a usar ya con mayor frecuencia o sea ya cuando la bici se empieza a volver un pedacito de vos pasarte a otro medio es supremamente complejo a mí por ejemplo me pasa ahora y yo me subo a un bus y me mareo pues soy como es real es muy incómodo pero también puede ser como muy utópico pensar que puede cambiar pues drásticamente y sobre todo pues como en ciudades como están tampoco grámicamente tan complejas para la bici pues claro hay que mejorar y hay que me imagino que llegaremos a un momento en que más personas se comunican en bici pero yo me muevo yo vivo en Envigado trabajo en la Antioquia me vengo de bicicleta o bajo al metro y cojo dejo la bici en el metro y ya están cerrando mis parqueadas en esta zona quejas tengo muchas después de que van a bicicleta pero pero me parece que es una es una es difícil pues no es como pues a mí me gusta lo disfruto y lo hago pero pensar que en gran cantidad pues nada es una mayor cantidad de la población que va a servir en Medellín o pensar que esa vaya a ser una solución el tema desde el tema de salud yo sé que es una es una suma de diferentes soluciones que la bicicleta aporta un gran interés pero pues es que es una ciudad difícil para la bicicleta me parece a mí pues topográficamente el clima en Colombia también me parece que en Europa hay estaciones y uno sabe cuando no va a llover o el reporte del noticiero del día anterior tú sabes que puedes salir tranquilamente al otro día aquí el tema del agua yo me encarté con una chaqueta una cosa para el agua esa camisa manga larga desde las 7 de la mañana que salí de la casa eso es real digamos que primero un dato interesante que fue la ciudad por la que lo construyó y era como el 7 de habilidad 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 comparado en otras ciudades de noca de quizás de habilidad no sé eso puede tener hasta un 50 no en Bogotá Bogotá anda, yo lo veía hace poquito ¿Eso despacio o qué? Sí, como un millón trescientas mil personas en bicicleta Pues no son los viajes porque los viajes se pueden calcular Pues ida y vuelta, entonces eso es como por tres Entonces si un millón trescientas mil personas se movilizan diariamente Es decir que hacen seis millones de viajes Casi cinco millones de viajes al día Otra cosa adicional a eso Y ya que mencionas tus desplazamientos Es que el modelo de ciudad también se transforma Lo cual es una transición muy fuerte Y es que en los años 40 hubo un plan que se llamaba el carro La piloto Y también de la mano del director que fue el que determinó Que lo mejor era canalizar el río Medellín Un error de abismo, pero bueno, ya, esto es lo que tenemos Y el plan piloto se fundamentaba en un elemento que todos los conocen La carta de Grecia Donde dicen que la ciudad se debe Carta de Atenas De Atenas Carta de Atenas Se debe diseñar basado en construcciones La industria del estado Pues sectorizado En Guayabal son territorios especializados La zona industrial en Guayabal Atrás En Guayabal Zona educativa Entonces tenemos la zona centralidad norte Y eso es lo que es una zona Exactamente Entonces resulta que la mayoría de los viajes son norte-sur en la mañana Y sur-norte en la tarde Ahora que se estaban aprendiendo Es que allá Eso se llama la mixtura del uso del suelo Entonces ya Guayabal Ya deja de ser Lentamente industrial O, bueno, primero hay que Resaltar que la industria de manufacturas Se está saliendo Y hace mucho tiempo Entonces se va a ver unos 15 años Saliendo de allí Y se convierte ya en un tema de servicios Pero igual sigue teniendo su uso de mano de obra Por un tema Empresarial Pero entonces aparecen dinámicas Como la propuesta de Entre Orillas O que es como Ciudad del Río Que es exactamente lo mismo Que la industria empieza a convivir con los residenciales Los servicios ¿Y eso qué hace? Eso hace que vos ya puedes encontrar Facilidades de vivienda cerca de tu trabajo Y de la mano Las redes de peatonal y de ciclistas Va a hacer que vos puedas desplazar Por ese problema En un ejercicio que hicimos con Diego Yo trabajé con Patricio del Río Él fue donde conocí a Diego Y hicimos una investigación Acerca de Era como una encuesta de un destino Con todos los funcionarios de la administración Incluyendo la gobernación Y encontramos que gran parte de esos funcionarios vivían en el occidente cercano O sea, Laureles, Conquistadores, parte de Belén La América Y la América Y muchos de ellos La gran mayoría no se va en el carro Saca su carrito Y vivo en la 70 Y me voy hasta la Alpujarra Y allá Me parqueo mi carro Y me voy solo Y resulta que en esa misma manzana Hay 20 más Que van para el mundo Primero Un ejercicio de carpooling podría aplicarlo súper bien Segundo Porque no se va en bicicleta Que es tan cercano Entonces La que también es como apuntarle a Si logramos que Esas personas Que tienen la cercanidad Usen esos medios Pues ya Está sacando un montón de actores Por ejemplo La razón por la que yo me voy a hacer De la bicicleta Es por eso Porque por casualidad Y en parte también Porque uno se lo busca Todas mis cosas de trabajo Me quedan a pie Exacto Pues ya ni la bicicleta Pues como que la bicicleta También en ese sentido Como que no me funciona Ni siquiera Porque lo puedo caminar perfectamente Y me gusta más Claro Es que por eso es que se plantea Que los desplazamientos Pueden ser multimodales O según la distancia Vos tomes un medio de transporte O sea que era como más racional Si vos vivís a cinco calles De tu trabajo Camino Sí Es una distancia corta Por ejemplo En Cicla Uno de los principios es que Haya estaciones Al menos para dos mil metros De modo que si vos en una No encontraste bici O luego la pudiste dejar Pues aquí me echas menos O a veces es menos Y es por eso Por eso son distancias cortas Ahora bien Si vas a andar en bicicleta Si tu distancia es media Por decir algo Dos kilómetros Donde si caminando Te puedes deponer veinte minutos O te vas a poner la bicicleta O veinte minutos Eso debe ser Y la que vas a hacer Si eso ya Sería ideal En ese caso El transporte público Pero también Es que es una ciudad Que muchos ciudadanos Somos perezosos Yo prefiero el transporte público Que el transporte público Entonces Se están a comentar eso Entonces Desde los racionales Bici Caminando según la distancia Bici según la distancia El transporte público Según la distancia O si no Pues el último edad Que la O de este orden De este tratamiento Lo maneja Inclusive Analiza Desplazamientos De menos de dos cuadras Eso sería Una cifra adicional A los seis mil y ochocientos mil Entonces Dejas la bici En la estación Tomas el método Y luego Fas y terminadas Pues Ese es el planteamiento Así Racionalizando Todos los modos De transporte Pues No tienes que Entender Un carro Particular Pues Lo dejas en la casa Y lo dejas Porque te quedas En el viaje Porque igual No se puede No se puede Cuargar El derecho Al carro Porque ese es el Concentrado Con un conflicto Muy grave El problema es que No lo reconoce El tema de buses Para montar las bicis No se ha reglamentado Pues Pues como No se lo tienen Pero es que Los hay Pero han tenido Muchas dificultades Los han quitado Es que como lo está reglamentado Se los han quitado Porque claro Está el guarda ¿Por qué le puso eso? Multa Pues no se ni preguntan Ni qué Es como Es una cosa rara ahí Según un comunicado Que sacó La Secretaría de Tránsito El asunto Es que Este Primero alegaban Que era un elemento Que generaba riesgo Porque Estaba la estérida De la carrocería ¿Cierto? Pero obviamente Vemos Elementos Pues adicionales Como remotes Y eso Que Los permite Pero resulta Que se están pegando Esos agentes de tránsito Es que Esa parrilla O ese Ese rack Ese soporte Ese soporte Tapa la placa La placa oficial Entonces muchos Trataban de Enmendar eso O sea Mandando sacar Una plaquita En acrílico Lo que fuera Y se la colgaban ahí Y ellos Y así Incluso Inclusive También fuera Los carros particulares Yo tenía bicicleta Tenía la La cosita Y si te tapaba Y me partió 23 veces Porque tenía Crédito Entonces El cementerio de movilidad Me pareció Muy bacano Su intención Y era Sacar una resolución Donde se permitiera Pues como En Medellín Pero entonces Medellín Lo logran Y los demás Van a querer hacerlo Entonces ya Exigen un cambio En la norma A nivel nacional Entonces El ministerio Le dijo No Pero No Eso no se puede Entonces ¿En serio? Sí Entonces Se frenó De entrada ¿Qué sacaron? Bueno A los Digamos Como Cierto Mini decreto Que trataron De De sacar Era Listo Hágalo Pero que la placa Se ve Ya usted era ¿Cómo va? Pero que la placa Se ve Uno no puede mover La placa Pero no puede mover La placa Pues uno es un desanillador No Se supone que no Porque es no Para ti Entonces lo que planteaban Era Si entonces ya está reglamentado Lo que planteaban Era Tienes que Dar la posibilidad De que el usuario Sacara una tercera placa Pero resulta que Acabaron con el negocio De los soportes Pero Se quebró Ese es mal No Oiga Me acordé Si hay una permisividad Pero es Con esa condición Entonces ya les toca Es como Bueno Cambia el diseño Mira cómo lo va a hacer Pero El techo Hay parte Que son tres O sea Es el que sale atrás El del techo Pero pues monté Una secreta de techo De un bus Pues y le creo Y el que se pega Del carro así Pero pues Alcubo no se va a pegar así El bus solamente le sirve Pero en el bus Yo conocí unos chicos Que Yo creo que eran de Gafi Y crearon Que se llamaba Es que el ancla Y era muy bacano Porque Es Autoajustable Pero Bueno De ahí Ya El proyecto De hecho Lo que he hecho Lo que he hecho Lo que he hecho En el poblado También De Caluca Lo que he hecho Pero yo no sabía Que el ministerio Había hecho Como ese pronunciamiento Pues es un desacierto Lo que pasa es que la la placa pues la placa tiene que estar ahí abajito que por la foto porque yo me acuerdo que los cazadores de mitos eran haciendo ejercicios de cómo camuflar la placa cuando para que no detecte una cámara o para pues para evitar multa te le dan puesto como un filtro una cosita como esa que con colores con un espejo una cosa así pero siempre la detecta una cámara y como de claro está fija la mirada como decía no es que todo mundo va a mirar la placa todo agachar otro mundo le toma la foto se hace el pendejo saca el celular y toma la foto sí porque sería muy interesante a veces el ancla cual ancla del ganchito que está pasando otra vez con el ciclismo es muy bacana y en estos días vi que ESPN en los cortes está haciendo cosas de educación de ciclismo entonces dice no se pegue atrás si se va a ir detrás de un camión pilas que cuando usted sabe que no tiene la vista tiene que ir por acá todo un montón de recomendaciones distintas de para moverse en bicicleta en el Giro y uno podría aprovechar el acudimiento pero no se está viendo mucho pues otra vez pero no se ve mucho pues pero igual yo por ejemplo yo no monto un bicicleta de atema ciudad por una loma y no se trabaja cerca y siempre me toca pues un paio pero yo tengo bicicleta de ruta y te lo digo o sea así vos estés en Llano Grande un sábado a las 7 de la mañana pasa exactamente lo mismo que pasa en la ciudad o sea yo me he caído muchas veces y me han tumbado muchas veces por imprudencia también yo no me gustaba así no, gracias así haya demasiada cultura no existe en el tema del individualismo si existe claro, es lo que es decir, no es un tema de una ciudad, no es un tema de años y años y años pues aunque sea un deporte que en este momento esté promueva porque los ciclistas en el mundo están... no, no, pero si es una coyuntura que uno puede aprovechar porque son personajes que son... están a la luz pública que porque uno de los problemas era lo que decían ahora que es que te parás en un semáforo hacer esa educación y le digas pero cuando son estos personajes pues... o sea puedes llegarle a mucha más gente de otra forma rápida de hecho hay algo muy particular con lo que uno decía y es que al... al ciclismo deportivo no se le hace... el ejercicio de estudiar por el Brasil se le hace un poco de una ciudad al deportivo no se le hace nada pero hay referentes... ¿Pero hay más riesgos que ser ramos? ¿Pero hay más riesgos que ser ramos? ¿Pero decir algo es un lugar? Pues claro que entre los ciclistas... o sea... yo creo que por ejemplo en mis redes sociales tengo muchos ciclistas como entre los mismos ciclistas se educan entonces yo por ejemplo me voy a ver a Facebook y ahí falta el post de ciclistas si te vas a pasar un camión este es el ejemplo entonces entre el mismo... el mismo gremio como si... hay un tema de educación pero no... el tema ciudad pero no... no como institución entonces... listo... si ven en el área hay un... articular fue de marcar... medianamente... la subida a palos pero realmente lo único que hicieron fue... que faltan 10 kilómetros... pues unas placas motivacionales... si... eran motivacionales... solo sirven para eso... pero eso... fue el poco ejercicio que se logró... y... pues yo también hago ruta... y es muy horrible... porque te pasa un camión por el lado... y resulta que... no... uno grita borrador... borrador... se pegó mucho a la verma y... mierda... o sea... muy arrollado... cierto... es... también como abordar ejencio público... eh... no... 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 y este público en realidad tiene mucho más potencial de salir... a la calle... en fin... pues como... no solamente deportivo... sino que sí... en realidad se puede explotar... y... empezar por ese grupo... pues seríamos más... y... además que mientras... te vas a curar... resulta... pues... es que... a mí... a mí... hace tiempo... me... me cuestionó... pues... yo... a mí... hace días... vengo cuestionándome un montón... ese... ese bache... que hay entre... entre los diferentes usos... de la bici... de... justo lo que están hablando... mucha gente hace ruta... y es como... hey... por qué no... por qué no rodas en la ciudad... y es como... no... por qué no parcheas... en la ciudad... los K... ah... 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 no... 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 pues yo... montaba la bicicleta al carro... y me iba hasta dónde empezaba la ruta... en la comunidad... Y es como, hey, ¿por qué no parcheas en la ciudad? Ah, no, la ciudad es un deporte extremo, no fue por lo que haces, pero sí, pero es como, ¿qué? Entonces no he encontrado como ese punto, o sea, el bache lo encuentro, pero es como cuando vos encontrás algo y ni siquiera sabes cómo abordarlo, es como, hey, ¿pero qué nos está haciendo falta en serio para que la gente también se venga de este lado? Porque yo empecé, de hecho, en la ciudad, y hoy digo, hey, sí, puedo considerar la bici para otros usos, y que no, tal. La otra cosa es que la mayoría de ciclistas acá, pues, que también lo siento yo, y es como, son muy gomelos, y la bicicleta que tienen, pues, vos ves todos los ciclistas acá, la mayoría, el 80%, son bicicletas de 25 millones de pesos, yo no voy a salir a la calle con bicicletas de 25 millones de pesos. ¿Los llevan de seguros? Pues, pero igual, o sea, es como que, yo, mi bicicleta no va a la bicicleta, no, pues, no, jamás tendrían a bicicleta. Pero eso pasa muchas veces, pero eso pasa en ruta, pues. Sí, en ruta. Eso pasa en ruta. Pues, o sea, como, de pasar estos consumidores de deporte a la calle, es muy difícil, o sea, ahí hay como un bache demasiado grande, y no tendría que haber porque... Sí, no, no, además, porque si tienen para comprar una bicicleta de pesos, estamos hablando de... Pero, ¿sabes qué consideración hay ahí? Y un magnate. Y es el asunto del estatus oficial. Está. Eh, listo, tenés el bien y tenés la condición mundial para tener una bicicleta de 25 millones. Podrías tener otra vez. Pero bueno, podrías tener una bronte, por ejemplo. Sí, pero resulta que no es que no voy a salir de esa bicicleta en la ciudad. Sino que es que mi rol como se ve afectado si me ven andando en bicicleta en la ciudad. O sea, esta sociedad está tan permeada por el uso del vehículo... No me voy a bajar de mi BMW para subirme... ...que es que tu vehículo te da estatus. Es muy charro cuando vos ves un gerente todo parchado andando en bicicleta en la oficina. ¿Cierto? Y no uno quedó en paz. Con personas con cargos pues de directivo, ¿cierto? Y eso pasa. Pero es raro. Y es alguien como nosotros, pero el resto... Pero pues te digo, qué sabor. Sí, exacto. Pero es un asunto de sociedad. Tan sencillo como yo lo sé si ustedes recuerdan... Un comercial que... De un banco. Que decía... Pues carro, casa y bello. Y eres feliz. Y basado en eso, esta sociedad estaba... Esta sociedad estaba basada en eso. Entonces... Muchos... Recién egresados de la universidad. Ah, listo, me tomé el trabajo. Me compro mi paro. O me compro mi casa. ¿Cierto? Y digo, deuda no es horrible en todo el tema. Pero... Eso... Eso es estatus. Entonces... Vale. Si vos decís... Ni casa, ni carro, ni becas. Sí, ni casa, ni becas. Puta, güey. Bicicleta. La olla, güey. Deuda, bicicleta y ya. Y dos pies. Es como que va a ver el otro si llevo bicicleta. Bicicleta, dudas y lluvia. No, no lo va a ver bien. Por ejemplo, algo muy bello que me pasó ayer me pareció como particular. Estuve haciendo un censo en la 10. Ahí donde está el nuevo Macro y la Mercedes y el Sura. Unaтакuera... Eso se llama Mula 10. Entre... Guayao... Entre... La carne de fuente. Eso es nada. Iguanta. Y la estación. ¡Pobre... ¡Sintrid! Y... El tema del estatus es tan fuerte que yo llegué como funcionario de la alcaldía a Mercedes y necesitaban informaciones y no me la quisieron dar Fue como, ah no, es que aquí no estamos autorizados para dar nada, o sea... No se les un derecho de petición No, claro, es un resultado de él Pues ese es el método, pero uno se encuentra con esas cosas Y no es el hecho de, ah, me dicen que tienes que... No, es el hecho de como... Usted huele con el chaleco Es que esta ciudad es muy delitista Y si uno se quita el chile... Pero no es solamente esta sociedad, esta ciudad, es esta sociedad Y en Medellín somos un poco más bacaneados Pues andamos detenidos Y empezando por ahí, no se ponen a mirar eso Pero en Bogotá, en Rodolandia Si uno no estas de cachaco, no tenemos que eso... Pues ni te saluda Mira lo que es el acento del estatus, como cambiar eso Bueno, hay que dar el ejemplo Estamos cerrando ahí Cerramos ahí, bata No, yo creo que esos trancones tan berracos que en el carro... Pues que pena ir No, dale, dale, vamos Un cortico Ah, es que cerrar es que no podemos seguir comenzando No podemos Seguir comenzando, pero hay que cerrar... Hay que cerrar el espacio No, dale, cerrar No, dale No, ya lo vas a cerrar Esos trancones tan berracos cansan a la gente del carro No, cansan y lo estresa Si, no, y la gente termina bajando Pues a mi me da ya De volverme de una universidad anidada del carro Y no es tan vaina Eso, es imposible No, vea, un colomb... Salió el dato Es que un colombiano, ay, pucha Gasta como más de 80 horas al año parqueado en un tranconino ¿Cómo son esos? El promedio El promedio Esos arreglos de la autopista Que trancón tan berracos A mi no me da Me parecen como... Bacanos Porque la gente... Pues... Se mama No, no en un tranconino ese metro de año Shhh, shhh, shhh Se va Al otro día sabe Al metro Y ha pasado mucho pues En los colegas de la facultad Mucha gente que vive en el sur Porque el metro Pues digamos que De sur a norte en la mañana es tranquilo Sí, verdad Los que viven... Compañeros que viven en el norte Les parece horrible coger el metro en la mañana Y es muy costurado Pero mucha gente que vive en el sur Ha dejado el carro No pues por... Solamente por el inconveniente De las de... Tan corta ni... Porque no les guste el carro Ni que quieran andar en el transporte público Claro, claro No podemos mostrar eso Es bacano como Hey, mira es que Yo soy más eficiente En el metro en el medio de transporte Ya lo podes tener en el carro Ahora por tanto Vas a entrar en el centro comercial La superfila Más estaco que ya te habías aguantado Entonces mantienes un permiso No, y la gente por un mal genio Pelea O sea... Ya Voy más tranquilo Tienes un par de estrés Que busen No sé qué Pero... Me ha pasado Yo vendí mi carro Y el de mi novio Vendí los dos No más No más No más Super inquisidor Y eran... Y eran Volkswagen Que es duro vender un Volkswagen Pues es como Porque uno hace... Porque uno se apega a los escarabajos Sino vendí los dos Y los dos eran escarabajos Y fue puta Ya no llega uno tarde a ningún lado Es super loco Porque no solo es... No solo es el asunto pues como la tranquilidad y todo Sino que uno su viaje lo planea mejor Y... Yo llego temprano a todo Pues... Y soy muy cumplido Pero... En el carro se encuentran los más inesperados Que afectan... La incertidumbre es mayor Esos horarios que cuando uno anda en otros medios Bueno... Como para concluir y cerramos el tema Esos beneficios de los que están hablando Ya apuntan a que los medios de transporte alternativos O no motorizados Realmente si brindan una mejoría en la calidad de vida Vos tienes más tiempo O es más relajado O... Yo por lo menos no llego más temprano Sino que... Abuso más de tiempo Y... Y aprovecho más como para hacer otras cosas Entonces... Tienes... Tienes más eficiencia Y eso es lo que permite... También... Este tipo de... Bueno... Con... Los... Los... Los dos personajes de Somos Monstruos Con Gamefulness Vivir y jugar con plena conciencia Eso es lo que hay el día jueves Pues... En La Pascal se repito Muchas gracias Eh... Gracias a Vicente Atulia Y a todos ustedes Y bueno... Un aplauso si lo que... Aplausos 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 Muchas gracias